Dicen que la patria es un fusil y una bandera, mi patria son mis hermanos que están labrando la tierra. Antes de ser paseados por la carretera de la muerte, entre las víctimas estuvieron el poeta Federico García Lorca, el maestro Dióscoro Galindo González y los anarquistas y banderilleros Francisco Galadí Melgar y Juan Arcollas Cabezas, convertidos hoy en símbolo de aquella represión brutal. Actualmente lo que queda de la colonia está desprotegido y sin señalizar. Ha pasado un año más y ningún cartel informa a los caminantes sobre los terribles sucesos que tuvieron lugar en este antiguo mulino. Por eso volvemos a pedir a la Junta de Andalucía que la colonia sea declarada lugar de memoria histórica, tal y como venimos reivindicando desde hace años. En 2009 apoyamos la primera búsqueda de Federico y sus compañeros de muerte en el Parque García Lorca de Alfacá. En 2014 también dimos nuestro apoyo a la búsqueda en el Peñón del Colorado. En 2021 hemos apoyado la exhumación de víctimas en la gran fosa de Vibna, que aún no ha concluido. Y ahora manifestamos nuestra solidaridad con Nieves García Catalán, nieta adoptiva del maestro Dioscoro Galindo, que solicita una nueva búsqueda de su abuelo. Nieves ha tenido que presentar un recurso ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos para pedir la justicia que niegan los tribunales españoles. Consideramos necesario comprobar todas las versiones. Hay que seguir buscando las fosas de la represión franquista en el barranco de Vibna y Alfacá, pues conocer la verdad es el mayor éxito de una sociedad democrática. Asociación Granadina, Verdad, Justicia y Reparación. Asociación Cultural, la de Bandá. Asociación Granadina, para la recuperación de la memoria histórica. Asociación por la memoria histórica del 14 de abril. Área de memoria histórica del PSA. Grupo Memorialista del CNT Guadí. Y mitin de insurgencia cultural. Gracias. Todos los años y a los pocos días nos la arranca la extrema derecha. Por eso tenemos que volver a colocarla. Y la colocaremos siempre que haga falta, porque esa es nuestra obligación. Por eso pedimos que la Junta coloque la placa oficial. Y seguiremos haciéndola hasta que se coloque. Hasta que se declara oficialmente la colonia como lugar de memoria. Ven la placa, por favor. La colonia, lugar de memoria histórica de Andalucía. Este lugar fue un antiguo morino que durante la República se utilizó como centro de vacaciones para hijos de obreros. En 1936 el fascismo lo convirtió en prisión, en la que pasaron sus últimas horas de vida más de 2.000 víctimas del franquismo. Entre las que estuvo Federico García Lorca. Desde aquí les daba en el último paseo, por la carretera de Viznas al Pacar, donde eran asesinadas por defender la legalidad democrática. Viznas, a 18 de agosto de 2021. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!